El pastel, podría decir muchísimas cosas, pero creo que esto es lo más importante Justo cuando acaban las mañanitas viene el grito de guerra Ándale, mordida, mordida Ándale Que la traducción podría ser esta Baliste madre, baliste madre, baliste madre Y bien sabes que aunque digas No, no, no No, no, espérate Ándale, ya Ándale, ándale Y tú también No voy a cuidar No voy a cuidar, no Toma razón, tendrás mil manos atrás de tu cabeza antes de dar la mordida Sí, baliste madre Y no es nada más que te aplacen contra el pastel Lo hacen con odio y con ganas de matarte No, mamá Oye, pero quién se lo pudo hacer eso No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no